Al, quiero el baño limpio para mañana Así se hará, Kate Perfecto Qué bueno que volviste Y que lo digas, Kate Vamos, muchachos Buenas noches, Al, hasta mañana Que descanses, Al Buenas noches Está transmitiendo Canal A RCN Televisión presenta el siguiente programa Con el patrocinio de La Potra Zay Con la actuación estelar de Richard Dean Anderson Y Dana Elkart Hoy presentamos Las mujeres de MacGyver Para que te pongas la medida precisa de tanga Cuando calienta el sol ¡Sí! ¡Esto sí! ¡Sí! 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 ¡Uy, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! 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 El nuevo aplauso es de limón Ese pago de la casa los trae de cabeza, ¿verdad? No, solamente intentamos despejar un poco todo esto No me mientas Ya están en las últimas, ¿verdad, Willy? Papá, mamá quiere que venda mi oso de... ¡Bam, bam! ¿De dónde salió ese enorme gorilasaurio? No es un gorilasaurio, es... ¡Rocalula! ¿Quieres decirme qué pasa? Solo una cosa, que esto es para ti Sí, sí, pero no entiendo nada Ya entenderás Este es el disfraz que usarás en la fiesta anual de disfraces de roca dura Pebbles lo hizo Iremos como la bella y la bestia Tú serás la bestia, por supuesto Quería que fuera una sorpresa Eso ni lo pienses, Pebbles Con ese disfraz voy a asarme Lo siento, Pebbles La respuesta es... Sí Te aseguro, Bam Bam Que seremos los ganadores del trofeo Por llevar el disfraz más original Le aseguro que usted ganará el concurso, señorita Cindy Habré ganado todo al ver la cara que ponga Pebbles Cuando yo gane el trofeo de esta noche Gorilosaurio se escapa del zoológico Será mejor que cierre Abre la puerta, Pedro Sí, Nilma ¡Ay, es el gorilasaurio! Hola, señor picapiedra Un gorilasaurio que habla ¡Pedro! ¿Qué es lo que está pasando? No se acerquen Yo las protegeré ¿De qué, papá? El gorilosaurio que escapó del zoológico ¡Llamen al zoológico! ¡Ya lo capturé! Señor picapiedra, soy yo Me habían dicho que usan el pelo largo Pero esto es ridículo ¡Llamen al zoológico! Enseñarle quién es el jefe de casa Mantenerlo entretenido Y compartir con él en familia Harry La nueva comedia de éxito internacional Los martes a las 6 y 30 de la tarde Por la cadena 1 Harry Presenta Caracol Televisión Liberar el bus del nuevo frescobur Del sueño en que lo envolvió La montaña encantada Para desventarlo Deberían tocarlo Pronunciando Pronto, los sabores ¡A fresa! Durazno Morán Limón Limón Súbete a este bus Toma frescobur Producciones G Presenta Hum No 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 ¿Quién es ese famosísimo gato? Tom Y ese magnífico ratón Jerry El show de Tom y Jerry